El INAH es para hacer entrega de las resoluciones a jóvenes agricultores que son jóvenes agricultores de la comarca de Linares y de Andújar. En realidad son 11 municipios, pero los ámbitos de actuación de la Oficina Comarcal Agraria de Andújar y de Linares. Son 24 los jóvenes a los que se les entrega la resolución esta tarde, que unido a los de la semana pasada, que ya entregamos en Jaén, también en Úbeda, más los que nos quedan todavía, que nos quedan algunos, suman un total de 141 que se han sumado en esta segunda convocatoria. Tengo que decir que ha sido una orden, unas ayudas que han tenido una respuesta muy positiva por parte de los jóvenes agricultores de la provincia de Jaén, de forma que la suma de las dos convocatorias ha hecho que 402 jóvenes se incorporen a la agricultura y en total desde la Junta de Andalucía hemos destinado 24 millones de euros. La media de esta ayuda está en torno a los 58.000 euros. Los objetivos que perseguimos y que además estamos consiguiendo claramente es rejuvenecer el sector agroalimentario. En Andalucía, a día de hoy, más del 9%, que no es mucho, pero son menores de 40 años en la agricultura, cuando en el resto de España este porcentaje no supera el 6%. Por tanto, lo que pretendemos es incorporar jóvenes a la agricultura y con estos jóvenes incorporar también la innovación, el conocimiento, ese aire fresco que también ofrecen los jóvenes y que además, en muchos casos, con una altísima cualificación que tiene que ver con ingeniería agrónoma o con conocimiento sobre el marketing, la finanza o las técnicas nuevas en agroindustria para incorporar todo ese nuevo conocimiento al sector.